Nosotros hemos estado abocados en primer lugar a tratar de salvarle la vida a mi hermano y luego a ver todo el tema ya una vez fallecido, a ver el tema de José Pérez y darle cristina de sepultura que ayer por la tarde la hemos culminado. En cuanto al tema policial, digamos, personalmente yo diría felicitarlo en este caso porque ellos, tras tomar conocimiento del caso, han ido de inmediato al lugar de los hechos y ya han sacado algunos datos, imagino, y hasta donde tengo entendido, al siguiente día no me habían capturado al presunto asesino, ¿no? Y eso es algo rescatable, podría decirse, porque han actuado de manera inmediata. Ahora ya toca a las autoridades judiciales hacer las investigaciones que corresponden, las pericias que corresponden y esperar para que este sujeto cumpla una condena ejemplar, ya que, tú sabes, la delincuencia, el asesinato está cada día en incremento. Él tiene su trabajo, trabaja el lunes, él está en una cooperativa, una asesoración dedicada a la compra y venta de café, también al asesoramiento técnico para el cultivo, ese es su trabajo. Él es ingeniero forestal de profesión y así que estaba dentro del rubro, ¿no?, trabajando. Fue el domingo, bueno, como todo domingo, él descansa, viene acá a la casa, ha estado participando, creo, de una actividad deportiva y se asustaron los hechos ya por la noche. Así ha sido, ¿no? Desconozco en qué circunstancias, ya en materia de investigación policial, supongo, ¿no? ¿Cómo recuerda usted a su hermano? No, el hermano, sí, es el último de los hermanos, el hermano menor de todos, somos sus hermanos, ¿no? Lógicamente él es el que ha estado más pendiente acá de mi mamá, él ha estado aquí en la casa con ella, es soltero todavía, así que deja un vacío aquí en el hogar. En cuanto a la seguridad, estoy seguro de que, a medida de que los casos se esclarezcan, avancen, yo estoy seguro que nuestras autoridades van a ponerle más empeño en el tema, ¿no? Como te decía hace un momento, a mí me satisface la reacción que han tenido los autoridades policiales, más que todo, para dar con el autor en pocas horas, ¿no? Incluso nosotros ni nos habíamos acercado a la comisaría, pero ellos ya tenían todas las pistas, tenían todo, y cuando nosotros estábamos queriendo salvarle la vida a mi hermano, todavía ellos ya tenían al sujeto ya implicado, ya lo tenían detenido, así que por ese lado esperemos que continúen así, ¿no? Que sigan así, que le pongan ganas y empeño a su trabajo. Y que se haga justicia, ¿no? Por supuesto, por favor, y eso corresponde a esas actividades judiciales, al juez, al fiscal que está pidiendo prisión preventiva, tengo entendido que mañana hay una audiencia, no vamos a poder estar porque todo es ahora virtual, ¿no? Pero desde acá un llamado a nuestro juez para que evalúe lo dicho por el fiscal y se haga justicia, ¿no?